RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Siete de la mañana, treinta y cinco minutos. A esta hora vamos a tener comunicación con el municipio de Acandí, porque como lo habíamos anunciado al inicio del noticiero, se ha dado la captura de ocho coyotes que tuvieron que ver con el tema del naufragio del pasado 28 de enero en este municipio, frente a los inmigrantes. Fueron 19 los que perdieron la vida en el agua y cinco se encuentran desaparecidos. Tenemos a Jolvi de la Cruz, nuestro corresponsal en ese municipio, a quien saludamos y nos va a contar cómo se ha dado esta captura y qué viene pasando, cuál es el procedimiento que sigue con estas personas que han capturado. Jolvi dice, buenos días. Buenos días compañeros. Gracias. 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 Estas ocho personas son todas oriundas de Capurganá, del municipio de Acandí, o hay personas que no son de la región? Acandileras, y pues sí, de Capurganá, de Acandileras, todas, en este hecho, pues, ya ahora les voy a leer los nombres de las personas que fueron Capurganá, las personas, no entiendes más, la comunidad de la comunidad, la comunidad conocidas, todo, en la comunidad Britney D 되capurganá, los nombres de los hechos detenidos son Edwin, Viveros Hidalgo, Nelson, Martínez, Villeros, Walter, Muñoz Rivera, Rivera, Libardo Jesús, Muñoz Rivera, estos dos hermanos, Ludis María Rivera González, esta la madre de ellos dos, Mauricio Muñoz Medrano, Ángel Miro Velázquez Barbosa y David Alejandro Bolívar Ricardo, les repito los delitos, delitos de tráfico de migrantes, homicidio y concierto Paz. Jolvis, 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 ¿me escucha? Bueno, momentáneamente se ha ido Jolvis de la Cruz. Hombre, queríamos saber, preguntarle a Jolvis de una información que se conoció ayer en las horas de la tarde, de que estas personas posiblemente podrían ser extraditadas, y queríamos saber si eso es cierto, si se conoce algún detalle sobre esta situación, porque serían ocho personas que serían llevadas al exterior y que seguramente estarían muy lejos de su familia para visitarlos y para, bueno, ¿tenemos nuevamente comunicación con Jolvis? No, todavía estamos intentando... Bueno, vamos a intentar comunicarnos nuevamente con nuestro compañero, que se encuentra en Acandí. Bueno, tenemos inconvenientes, Luis Jafé, me imagino que por la problemática que a veces se presenta en este sector del departamento, para poder enganchar la señal de celular, se sabe que hay sitios donde la señal coge bien, otros sitios donde no coge bien, pero bueno, ahí Jolvis se alcanzó a leer los nombres de estas personas, hay mamá y hijos, la señora capturada es madre de dos de los jóvenes, sí, capturados también, y el resto de personas que estarían involucradas en esta situación que se presenta, por varios años atrás se viene presentando en el municipio de Acandí, corregimiento de Capurganá, y en cada uno de estos sectores el afán de muchos extranjeros de buscar el sueño americano, de salir de sus viviendas en otros países para llegar hasta Estados Unidos y pues esa travesía que hacen, ya aquí ya habíamos referenciado en alguna ocasión, habían contado la travesía que hacen muchos de ellos para poder llegar, inclusive aquí a Capurganá, continuar hacia Panamá y de Panamá pues tratar de pegar el salto a Estados Unidos, una situación como esta que se vive y muchos de ellos han fallecido en estas correrías, en esa selva espesa de nuestro departamento para llegar hasta el país hermano Panamá. Pero bueno, ya la autoridad toma cartas en el asunto, hoy pues hay estas capturas, esperar que en audiencia los atienda el juez y ellos puedan hacer sus respectivos descargos y así mismo tratar de defenderse de toda esta situación. Según no ha manifestado Jolvis, son personas oriundas del municipio de Acandil, Lujafé. Sí señor, 7 de la mañana, 43 minutos, Álvaro, vamos a un pequeño corte y continuamos. Mucha atención que el consorcio EPIC da a conocer los nuevos tramos a intervenir en este primer semestre del año 2019, en la calle 31 entre carreras primera y quinta, desde el parque Manuel Mosquera Garces hasta la anexa del IFN, con cierre parcial en un solo sentido. Calle 30, carreras primera y quinta, desde el megacolegio hasta la carrera quinta, cierre parcial en un solo sentido. Carrera sexta, desde la calle 33 hasta la calle 24, por la calle 33 hasta la entrada al porvenir, cierre parcial. Carrera primera, desde la calle 24 hasta la calle 31, es decir, desde Codechocó hasta el parque Manuel Mosquera Garces, cierre parcial en un solo sentido. Calle 32, desde la carrera tercera hasta la carrera novena, escuela IPC, al barrio Tomás Pérez, cierre parcial, con vía en un solo sentido. Carrera octava, entre calles 30 y 31, Antiguo Salsicuedes, en el tramo destapado por detrás de la bomba de Pedro Arto, cierre total de la vía. Atiende las recomendaciones de las controladoras de tráfico. Respeto por la señalización implementada por el consorcio. Utilice las vías alternas recomendadas en un solo sentido. Parquea adecuadamente carros y motos en las áreas aledañas a la intervención. Saque la basura hasta los puntos de inicio de la obra en los horarios convenidos con la empresa Aguas del Atrato. Consorcio EPI, trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de Quibdó. El consorcio EPI, Quibdó informa a los conductores, peatones y comunidad en general que debido a los trabajos de alcantarillado que se vienen realizando en la vía principal del barrio El Jardín, el tramo comprendido entre el coliseo cubierto Vladimiro Garcés Machado y la esquina del Tambo estará habilitado solo por el carril derecho en el sentido coliseo Tambo. Por lo tanto, se recomienda a los conductores que transiten de la ciudadela universitaria al centro por la vía El Jardín tomar el desvío de la esquina del Tambo que comunica con el barrio Los Ángeles y el aeropuerto. De igual manera, se solicita respeto con las paleteras y señalizaciones ubicadas en cada uno de los tramos en intervención. Consorcio EPI, trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de Quibdó. Subtitulado por Jnkoil